hola amigos cómo están aquí les voy a hacer nuevamente la guía de riguas pues como pueden ver es hoy el 2 de septiembre ya que algunas personas dicen que no les funciona el método pero pues aquí les voy a comprobar que aún está funcional ok pues vean aquí vamos a ejecutar riguas algunas personas también dicen que de ese 4 no les detecta el mando que les está emulando riguas verdad bien yo ahorita voy a hacer la prueba con mi mando de edbox pero obviamente funciona con mouse y teclado también aquí por ejemplo si tú tienes el problema de que tienes todo ajustado incluso estás emulando tu mando de la virtual dc4 porque ese es el que tiene que estar emulando para que dc4 windows te lo detecte ok bien si a ti riguas te emula el mando pero dc4 no te lo detecta vienes aquí a configuraciones vienes a gamepad y tienes que tener de esta manera ok bien una vez hecho eso te vienes también a input device este es el importante si tienes ya marcada esta opción vas a tener que desmarcarla dale en aplicar reiniciar la computadora venir nuevamente a input device volver a marcarla aplicar y te va a tener que ir reiniciar otra vez y ya ahí haces la prueba ok en caso de que no la tengas seleccionada pues la habilita simplemente aplicas y reinicias ya regresas y ahora si regresas pones tu mando o tu mouse y teclado que esté en virtual dc4 y la hacen aplicar ok aquí ya nos está emulando un mando de la play 4 vamos a ir aquí a hit hide si te das cuenta bueno lo voy a apagar para que veas que tengo un mando de edbox ok aquí lo apago si te das cuenta voy a quitar este bien aquí está nuestro mando de edbox 1 si te das cuenta ok yo ahora si yo voy a aplicar para que riguas me emule el mando dc4 desde mi mando de edbox ok aplicamos si te das cuenta ahí está bien ya nos está emulando un mando ok de la play 4 bloqueamos este dispositivo virtual de riguas y ya cerramos esta aplicación de hit hide ok ahora si proseguimos a abrir nuestro dc4 windows ok vamos a abrir aquí esperamos que se ejecute mi aplicación bien aquí estamos jk king a donde sea pues es un dc4 que tú quieras ejecutar verdad bien aquí lo ejecutas y si te das cuenta ya nos va a detectar un mando de la play 4 nuestro dc4 y este es el mando que nos está emulando riguas ahorita bien una vez hecho eso los pasos de una guia son muy importantes que los digas de inicio a fin ok porque cada detallito es importante Y muchas personas no los están siguiendo Por lo cual me dicen que el juego se les cierra O que Rewas el mando se desconecta Pero es porque no siguen los últimos pasos indicados Que eso es lo más importante Una vez que ya tienes tu mando aquí conectado y todo Tú vas a dar clic derecho acá en Rewas Así encendido como está, ¿ok? No lo vas a apagar Clic derecho simplemente y le hacen exit Rewas ¿Ok? Vuelves a comprobar que no se haya abierto Rewas nuevamente Porque en algunos casos se vuelve a ejecutar Rewas solo Ok, si se vuelve a ejecutar De nuevo le das clic derecho y cerrar Hasta que ya no te aparece aquí Si ves, ya está cerrado Ahora sí proseguimos a abrir el juego Ok, aquí lo voy a ejecutar Ok, aquí ya ejecute el juego Ahorita se va a abrir Y como puedes ver ahí nuestro mando de Airbox Está emulado aún Como un mando de la Play 4 Ok, no se ha cerrado Aunque ya tengo Rewas cerrado Tu mando sigue funcionando Ok Vamos a comprobar que el Airbox Está activo así en ese mando de Airbox También, ¿ok? Simplemente al apuntar O depende de cómo tú elijas aquí El método de Airbox que tú quieres Funciona con cualquier de ese 4 Windows ¿Ok? No... Bueno El Airbox no, obviamente no Si no tienes este tipo de Airbox Pues no se te va a activar así nada más Pero te voy a explicar que Pues que tengo mi mando de Airbox One Y que me está funcionando Como mi aplicación ¿Ok? Cualquier de ese 4 Windows Te lo va a detectar ¿Ok? Pero ya de Airbox Pues ya es diferente Depende que Que servicio tú tengas Y cómo pues Funciona el Airbox De cada quien Bien Si te das cuenta Aquí tengo mi Airbox Encendido Voy a elegir que se active con L2 Si yo apunto L2 nada más Me acerco Y chécate cómo trackea automáticamente ¿Ok? Y yo moverme ni nada Solo apuntando Ahí está trackeando Si quiero El Airbox siempre encendido Si te das cuenta Sin apuntar Sin nada Me acerco Y fíjate cómo trackea ¿Ok? Así es como funciona el Airbox Ok Te das cuenta Pues ahí está funcionando Está funcionando BunnyHab También todo Pues todo funciona Correctamente Pero Ok Solo expliqué Sobre el método De ReWAS Porque pues Como les digo Algunas personas Me estaban diciendo Que no funcionaba Que si podía comprobar Nuevamente Si estaba funcionando Y pues Aquí les demostré Que si está funcionando ¿Ok? Aquí no sé Si ya vieron Mi programa La última versión Que he publicado Que también Pues ya no es necesario Utilizar ReWAS Con un mando De Airbox One Porque aquí Mi aplicación Tiene pues Para que puedas Emular tu mando De Airbox One Como un mando De la Play 4 Y automáticamente Pues ese 4 Windows Te lo detectaría Pero así pues Tendrías que comprar Ya la aplicación Esta Pero como te digo Ya En caso de que Tú no tengas Mi aplicación Pero ReWAS Sigue funcionando ¿Ok? Ya te lo comprobé Ya te expliqué Cómo usarlo Simplemente Pues sigue los pasos Por favor De inicio a final Que cada detalle Es importante Si no pues No te va a funcionar ¿Ok? Espero y ahora Si les haya quedado Un poquito más Claro la guía Igual cualquier cosa Pues me lo hacen saber Y ya les explico ¿Ok? Hasta la próxima Que estén muy bien